El tema que acapara la atención pública desde el pasado fin de semana y no es para menos, tomando en cuenta las últimas incautaciones reportadas por las autoridades pertinentes, en este caso vamos a referirnos al trabajo del ejército de nuestro país. El pasado sábado, por ejemplo, inició esta cobertura. Las fuerzas de seguridad dieron a conocer la localización de un semisumergible en aguas del Pacífico. Este día las autoridades ya revelaron más información, indicando que dos guatemaltecos y un ecuatoriano fueron capturados producto de este operativo. Ellos iban a bordo de este transporte acuático. Además, también indicaron que dentro del semisumergible localizaron de momento aproximadamente 411 kilos de cocaína. Esta información todavía continúa en desarrollo, tomando en cuenta que el ejército de nuestro país realiza el operativo. Lo que procede después de eso hay que entender también es la Policía Nacional Civil, la única entidad con la competencia para poder capturar personas. Es decir, el ejército de nuestro país logra la incautación, logra poder llevar el semisumergible hasta tierra, hasta donde pueda realizar su trabajo ya entonces la Policía Nacional Civil y posteriormente el Ministerio Público, que es el encargado de, por supuesto, darle el seguimiento a este caso, para poder llevar a estas personas ante los tribunales de justicia. Ahí tiene usted las imágenes de la droga que fue incautada. Importante operativo definitivamente de la lucha contra el narcotráfico que mantienen las autoridades guatemaltecas y específicamente si nos referimos a las aguas del Pacífico, los últimos meses han sido de suma importancia debido a toda la incautación de cocaína que se ha logrado específicamente en las aguas del Pacífico. El objetivo es claro, evidentemente, la cocaína sale principalmente de Sudamérica, llega hasta Centroamérica, pasa por aguas del Pacífico de Guatemala, el objetivo es llevarla hasta México y finalmente son los mexicanos los que se encuentran.